Las fiestas del Carmen de la Graciosa tienen su gran día este sábado. La familia graciosera se reúne este fin de semana y la isla acogerá a un gran número de visitantes. Estamos hablando de una población de 700 habitantes que en estas fechas llegamos a 4.000 personas. Vienen toda la familia a reunirse, a celebrar su patrona, viene mucha gente joven, mucha gente de todas las islas y de todo el mundo a ver esa procesión y a celebrar esas fiestas en la Graciosa. A las 9 de la mañana del sábado comienza la Eucaristía. Habrán actos a lo largo del día y a las 5 de la tarde, tras la celebración de la palabra, se llevará a cabo una de las procesiones marítimas más famosas de Canarias. El día terminará con la verbena popular, dejando para el domingo la verbena del agua a la una y la procesión terrestre a las 8 de la tarde. La cantidad de visitantes que disfrutarán de esta gran fiesta exige un amplio despliegue por parte de las fuerzas de emergencia y seguridad del Estado. La primera preocupación de este ayuntamiento es la seguridad del que está ahí y del que nos visite y de que las fiestas sean lo más agradables, pero que siempre esté cubierta la seguridad de todo el mundo. Por lo tanto, siempre tenemos que tener todos los medios para cubrir cualquier evento que se pueda pasar. La gran cantidad de personas que se desplazarán hasta la Graciosa para disfrutar de una de las fiestas más populares ha obligado a colgar el cartel de lleno en todos los establecimientos de alojamiento, incluyendo la zona de acampada. Siempre hay un huequito. Siempre hay un huequito. Se ven a las fiestas más públicas, Gracias.